Hoy tendremos el placer de llevarles a todos ustedes la semifinal de la UEFA Champions League. ¡Qué nervios se viven en la casa de la Champions League! No cambien de canal, esto es EA Sports. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Los saludamos, quien les habla, Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, analizando cada una de las jugadas. Ya lo que nosotros y ustedes también seguro están palpitando es lo que se viene. La semifinal de la UEFA Champions League. El ambiente es electrizante y no es para menos, ¿no es cierto? Ojalá sea de un partido de ida y vuelta, porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil, pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con goles. Frenkie de Jong. Atentos con él, que es claro, que acción de gol o no. La penuta sigue con vida, gran atajada. Frenkie de Jong. Llega la calma después de esa tapada. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. El encargado de proteger el arco es Alex Meret. Está en la cancha también Mario y Rui trabajará. Junto a ti Lorenzo para defender. Piotr Zelinski está en la cancha, saldrá con Lobutka en el medio del campo. Para jugar con un solo delantiro. Actuará como el referente arriba para que este equipo en los últimos metros intente dañar. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta. Justa esta jugada, la nueva oportunidad. Palo, palo, se ha quedado nada más que en un susto. ¡Dilicidad! 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 Zelinski. ¡Dilicidad! 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 ¡Se viene el bomboso! ¡Oportuno cruce! Ahí se termina la jugada Alejandro Valde La tiene de nuevo John Félix Frenkie de Ion Ese es de Frenkie Me parece que le vendió mucha galleta el centro Y la barrida termina con la pelota afuera Avance Carmela con la pelota controlada Zielinski Tsunami de oportunidades en el área Ahí se viene que brasteria ¡Esto lo captamos! Ha atrapado bien esa pelota Alejandro Valde Levanowski la tiene Dejan todos en el camino la corte de los tiros Pero le pegó con tanta fuerza Que mandó esa pelota allá A besar las redes Imposible de parar Le pegó con todo su año Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Piña Ocimen Piotr Zielinski Descubre el camino a la marca Ocasión en el pote Y cuando se la golpe La que se acaba de perder La mocha que cambia de dueño Amir Rakmari Zamboniza Mira como le piden que le pegue el arco Tiene el pate Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Este puede ser un ganador Si le cuente caro el contiro Ese balón es suyo De nuevo en su propia área Frenkie Dillon Valde Esa pelota ya no es del Barça El Barça El Barça Interceptado muy bien la pelota Tito Lewandowski Rafinha tiene el balón Y digamos que no fue un tiro preciso Marito La verdad que tiene que tenerse mucha confianza Para pegarle de esa distancia Y eso que le dio con alma El tiempo agregado para el central Un minuto más Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene Se viene Pero que viene Muestra pelota atrás Buena intervención ahí Para alejar peligro Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso Creo que Rafinha nos ha dejado buen fútbol En la primera mitad de Mario Alberto Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Como el vanando Ni lo metió ese pase Se viene Fantástico bloqueo Claro oportunidad Tremenda atajada Pero no remonte Y sigue Qué bien que controle El arquero Pero con la que sacó anterior Mamita De Baraskelia Puede seguir avanzando Por ese sector Pase profundo Se le fue fuera La pelota increíble ¡Eleno! ¡Fresol! 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 ¡Todo pelota en la entrada! ¡Se frenó todo en la jugada! ¡Y continúa por el costado! ¡Jo Felix en el medio! ¡Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja! Sí, la presión, lo mejor que sienten los jugadores en estos momentos, son grandes, pero estaba muy fácil. ¡Rachmani! ¡San Morgisa! ¡Ahora Di Lorenzo! ¡Lovolka! ¡Giovanni Di Lorenzo! ¡No! 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 ¡Gunloano! ¡Es Rofinha quien la tiene! ¡Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad! Se mueven en campo, rival tratando de hacer daño Pase filtrado, ¿quién recibe? Mira, Interstega, mira, Interstega Impresionante la topada, Interstega, el rival No logro entender cómo se lo fue el gol ¿Quién caigó en tu hogar? Atumar Rafinha Tito Lewandowski Ahí se abre paso, ¿qué hace? ¿Me explicas cómo se permite mano a mano? Cuando querés definir de esta manera realmente no te sabe nada bien Ahí cambia el Barça Lo vodka Quedan 15 minutos en este partido Pierden el balón Lewandowski la tiene Miráis Este arquero es una muralla, la pelota se aleja Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar, aún les queda tiempo Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero están intentando Yo, Félix Yo, Félix Gran posibilidad Muy buena atajada este arquero Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Una necesita para empatar el partido Banda en centro Acá termina la jugada Ahí llega la ayuda Ahí se viene que brosqueria Y acá termina el peligro 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 Lewandowski Ojo que pueden pensar en la contra desde acá Es una verdadera oportunidad ante el tiro Ojo que este puede ser Ese era el gol que le daba la tranquilidad para el verdadero Y sí, imagino oliendo el melón Y que falta el campo Para el melón Tras los primeros 90 minutos de la serie Hay confianza en el Barcelona después del resultado Si llegan a Cónceva esta pequeña ventaja Que han conseguido en el primer partido Puede ser más que suficiente Vamos a ver lo que pasa Qué buen encuentro de Rafinha Y hay que decirlo tal cual como es Estuvo siempre a disposición Siempre con la decisión correcta Esto creo que le faltaba a este jugador Porque es consciente que su aporte es fundamental Y encima si haces goles Mucho mejor